bienvenidos a alta fidelidad el show dedicado al coleccionismo discográfico ahora como siempre kit axe hosteando y mi invitado de hoy es de santiago de chile y su nombre es marcelo muchísimas gracias amigo cómo estás todo bien hola cómo está un gusto estar en tu espacio y gracias por la de cómo va todo todo tranquilo si acá todo tranquilo con un poco de calor pero todo bien estamos igual estamos igual acá 31 y creo que acá no sé si me parece que estamos iguales así que tenemos horario temperatura igual estamos bien conectados si hay una ola de calor en todo caso buenísimo bueno marcelo cómo arrancaste con con esa colección de discos cuáles fueron los primeros discos que conseguiste mira el primer disco que yo escuché fue un grandes éxitos de blondie más o menos año 82 y fue un regalo de mi papá yo cumplí años en mayo y mi papá llegó con una tiempo en los años 80 82 con una radiograbadora de regalos y el regalo de mi mamá era un casete de blondie que era en serio por el grande éxito sí y claro yo me puse a escucharlo y quedé enganchadísimo con el tema rapture porque me encantó la voz de devora harry y me parecía como entretenido y particular en el frasero ese como el cantadito que el tiempo después supe que eso era rapear claro sin temas o es era niño entonces ahí como que enganché y ahí como que partió mi adicción por la música gracias a devora harry mira ahora y ahí y ahí por donde seguiste ahí el tiempo después le pregunté a mi mamá porque bueno ya grande y por qué me había regalado ese ese casete de blondie porque yo tiempo a lo más escuchado ahora en la música de los programas juveniles o sea infantiles de la época y él responde veces porque el vendedor me lo recomendó me dijo que era lo que estaba sonando o sea pasaste de escuchar música infantil digamos a y tiraste ahí el salto directo a blondie y si te lo impusieron digamos porque no lo elegiste vos encima es claro fue un caso por tuitos o sea fue porque el del vendedor le recomendó ese casete en ese tiempo y gracias al vendedor porque ahí enganché con la música ahí como como te digo ese casete lo escuchaba mil veces y mil veces escuchaba el tema rapture que era una cosa que era fue como la primera vez que yo sentía como esa sensación de felicidad que te da la música o que rico sin saber qué es lo que significaba porque me gustó la música no tenía idea lo que lo que en el fondo la letra y ahí con el cuando te escuchaste con grandes éxitos seguiste ya con los discos de estudios de blondie empezaste a investigar por ese lado no en ese tiempo era muy chico y lo que lo que pasó después un típico llegas al colegio y y empiezas como a intercambiar música y un amigo que venía llegando de de miami me pasa un yo le pasó el casete de blando y que obviamente lo conocía y él me pasa un casete de de bechmo me pasó el speak and spell de bechmo y ahí ya apareció y ahí yo recién empecé a investigar acerca de música que en ese tiempo tú tienes que darte cuenta que no existía nada tú lo que conociera por lo que mirabas en las caseterías en ese tiempo en la disquería o por lo que hay en las revistas de juveniles que te explicaban un poco de los últimos lanzamientos o los nuevos artistas que estaban saliendo y eso era lo único no había nada entonces ahí empecé a ver como que quién era de bechmo y dónde venían y ahí me como que empecé a interiorizarme y a mandar cartas típico que salían en las revistas juveniles como los las casillas para escribirle a los artistas enganchar con la música sí ya así de derecha ya y más o menos en qué año fue todo eso lo de blond y lo de 83 84 sí porque fue el speak and spell que fue el primer álbum también así bastante tiempo ya y bueno arrancaste con el casete y con el casete ese de bechmo con blond y y ahí yo sin saber que en ese tiempo ya estaba sonando por ejemplo el tema a jasca en gerenos y cuando ya empezabas a manejar tu propio dinero todo eso fue mucho después de aquel tiempo que era el primer disco compacto que yo me compré fue justamente el grande éxito de blond y ahí empecé a estar bien y después ya era la plata que ya me regalaron o 15 16 años yo compraba un hilos y dijo compacto era ese era mi mundo y cuántos discos tenés actualmente tenés una idea casete y los perdí casi todos en un cambio de casa debo tener unos vinilos debo tener unos 200 de época generalmente los vinilos que con los que me quedé son de maldichos de rock argentino porque en el fondo era casi puro pop debo tener unos 1900 2000 una cantidad enorme lo que me quedé por ejemplo de vinilo eran algunos de bechmo y como te decía esta música argentina y qué hay ahí de artistas argentinos o sea mira en esa época entraron fuertes subestéreos y detrás de subestéreos venía virus y después de eso ya entró luca pro dan sumo y de ahí no paró o sea uno de los grupos que fue con los que yo así y más me enganché después de subestéreos fue con los twists de ahí conocí a los pericos a los abuelos de la nada bueno charly ya lo conocía pero no me gustaba tanto a andrés calvaro es que mi lado era como más pop entonces por ejemplo alfonso se entrega maría rosagorio autobús también cantaba casanovas rockabilly la fabiana cantina la torre instrucción cívica de raúl porcheto que yo pensaba que era una mujer por la voz claro por el tono ese sí es verdad tiene parecido entonces con esos discos me quedé que ya de hecho por ejemplo muchos de esos no salieron en en disco compacto claro de verdad no después se empezaron a reeditar pero mucho tiempo después claro pero en ese tiempo el salto era mucho se editaron solamente o salían en cassette y en vinilo pero en disco compacto no no salieron claro ¿hay algún disco que no te guste mucho pero lo tengas para completar alguna colección? no generalmente en mi biblioteca tengo los discos que me gustan no hay un disco que lo compre como para completar una colección me ha pasado con los últimos discos los penúltimos discos de los Pechop Boys no engancho los escucho y no hago click con ellos no así con el último ahora por ejemplo el lanzamiento del último álbum fue en el 2020 ahora en enero del último álbum de los Pechop Boys y ahí como que volví a encantarme con ellos pero con los últimos no engancho y no los compro no por completar la discografía me los compro si no me gustan si no está ese click no existan acá en mi biblioteca lo escuché el último de los Pechop Boys es Hot Spot me gusta Willow the Wisps por ejemplo me gusta mucho Monkey Business y The Dark también me gusta mucho es como que volvieron igual si es un sonido bien electrónico actual igual tiene como sus sus pinceladas de los principios de los Pechop Boys claro y no te gustó otro de los que escuché de los últimos de los Pechop Boys escuché no sé si es el anterior Super Super no te gustó Super no enganché no hice click con eso no a mí se me pegó la que se llama 20 something que es como una especie de reggaetón viste tiene un aire de reggaetón esas mezclas se me extrañan es como que no yo no comulgo mucho por ejemplo con los sonidos nuevos a pesar de que escucho harta como música electrónica pero en un disco por ejemplo que tiene hartos sampleos de música setentera ochentera claro no comulgo mucho me quedé en el pasado ¿viste a los Pechop Boys en vivo alguna vez? sí, tres veces ah, mirá ¿y cómo estuvo eso? para mí el mejor concierto fue el concierto cuando andaban promocionando el álbum Berry el Discovery que de hecho sacaron un VHS en Río Janeiro que es muy bueno y ah, buenísimo después los vi en la última gira de la Inersault y la la anterior esas fueron las tres veces que he visto los Pechop Boys excelente excelente Marce quería saber si entre esa gran colección de discos de vinilos de cassettes ¿tenés alguna rareza? ¿tenés alguna edición limitada? ¿algo de ese estilo? ¿tenés? sí, más que rareza de ediciones limitadas tengo los Super Audio CD de Pechmo que vienen en versión 5.1 y vienen algunos temas que son la Ode de los álbumes tengo también los remasterizados de Pechop Boys también que vienen similares vienen con con la Ode versiones no realizadas y versiones en vivo el otro que tengo de los que me gusta mucho es también una un álbum de que es de 1900 una versión de 1995 del álbum de Iron Butterfly de 1968 que el Inagada Vida que es una versión que la carátula es con holograma con movimiento y trae dos versiones de Inagada Vida una versión extendida y la otra una versión grabada en 1970 que es en vivo que es muy bueno ese me costó conseguirlo y eso lo demás también bueno uno de Rick James que también viene con un recital del mismo álbum y una versión extendida y 12 pulgadas eso es como lo más lo más lo más aparte de Rick James que venía con un libro con una chapita un certificado de autenticidad y versiones demo y dos discos más muy buenos ah espectacular buenísimo sabés que el otro día estaba escuchando el primer disco de Rick James porque me lo recomendó un invitado que tuvo acá y es muy bueno yo de Rick James nada más conocía Super Freak y me crucé con una balada no sé si te acordarás vos el primer disco no me acuerdo como llamarlo tiene temas muy buenos y de hecho muchas contribuciones o sea por ejemplo hay un tema muy bailable que se lo compuso a Eddie Murphy el Party Art The Line que es muy bueno Party Art The Time el que te digo yo es una baladita de como casi ocho minutos que se llama Hollywood perdón no te escuches que es una balada de casi ocho minutos que se llama Hollywood del primer disco es del primer disco así si si que la letra es de un pibe como que le dice a la madre que va a estar todo bien tranquila la voy a pegar en Hollywood no vamos a salvar de esta está muy bueno la versión que tengo yo es el canciones callejeras que se llama Strixon que vienen por ejemplo los temas más bailables viene el bueno el Super Freak el Give In To The Me el de Ghetto eh si Fight It Up I Love Gun y trae versiones como te decía instrumentales y un recital que lo grabaron en si no me acuerdo en Long Beach en año 81 82 que es muy buena también leíste las cosas que más tengo así leíste la su biografía la autobiografía no la verdad no me contaba un invitado que es muy fuerte porque el chabón tuvo una vida muy muy turbulenta digamos bueno su muerte todo generalmente todos estos estos cantantes digamos afroamericanos que tuvieron como una vida bien sufrida y al final terminan las drogas los destruyen si no son si no bueno en esa época el artista que que quedaba vivo si no moría por droga por sobredosis moría de sida si si es verdad pero pero bueno bueno Marcelo que es lo que más venís escuchando últimamente a ver en mi iPod generalmente vas a encontrar música antigua yo escucho harto New Wave no harto pop mastico harto esa música de Cars encuentras The Pedge Mode Pedge of Voice Blondie B52 esos son infaltables y harto como te decía mal nombrado rock latino que entre ellos músicos como acá Joe Vasconcelo chileno el grupo UPA los prisioneros y los que ya te nombraba de de Argentina claro o sea que no y por ejemplo en todas partes ese tema me gusta mucho de Fabiana Cantillo también de hecho lo último que estoy escuchando que lo escuché ayer fue el tema el disco creo que desde el 2015 Super Amor que este tema me encanta muy bueno mira mira vos o sea que no sos de escuchar música actual digamos igual he escuchado como te digo el último disco de de los Pedge of Voice pero generalmente y con lo que estoy enganchado un poco ahora es con The Weeknd After Hour ah mirá mirá vos The Weeknd si si te gustó el disco nuevo me gusta mucho es un temazo es un temazo si está bueno está bueno harto power harta energía como así dan ganas de bailar es verdad eh tenés discos eh favoritos de este año discos favoritos del 2020 ese The Weeknd ese ese es el que más te gustó si no consumo mucha música actual y con ese enganché muy bien con ese enganchaste bien buenísimo eh cuáles fueron los últimos discos que te compraste el último que me compré fue uno de Phil Collins uy 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 cuál a ver el Dance to the Light la versión como te decía la la reediciones que también ven con un disco doble que traen versiones en vivo ese fue el último disco que me compré lindo disco ese eh como otra etapa toda naranja viste está bueno sí está bueno está bueno ese es tu disco favorito de Phil Collins o o alguno de los anteriores o Testify el No Jacket Required me gustó mucho No Jacket Required ese que trae ah ese que es el que trae One More Night todos esos temas exactamente Susudio eso a mí me a mí me encanta el primero Face Value es es insuperable aparte es que es que el disco es icónico sí sí aparte el disco arranca con ese tema ya viste claro excelente bueno Marce eh 10 discos favoritos 10 discos que te haya marcado 10 discos que que te llevarías a algún lugar lejano 10 discos favoritos no están en orden eh no no hay problema por favoritismo pero bueno Blondie el Besop muy bien porque fue el primero que escuché detenidamente y fue el que que me gustó el que me me hizo que me gustara la música el con tapio inicial exactamente ese fue el que dio el puntapié el puntapié inicial buenísimo el so estéreo so estéreo el primero el primero porque en ese tiempo era como un sonido diferente para mí ¿cachai? escuchar como esas esas músicas medias ponqueras medias new wave así con mezclas de sky y esas letras que eran como pegajosas y eran como súper entretenidas fue como el inicio como de mi admiración por eso y lejos para mí aunque los fans de ellos no piensen lo mismo es el mejor porque fue el que con él empecé como a a consumir harta música argentina también como te digo de ellos detrás de ellos vinieron mucho o sea con virus con hit OJIT y Soda empezaron a venir muchos artistas argentinos acá así que por eso Soda Stereo Soda Stereo está dentro de los de mis 10 favoritos muy bien el otro similar el Speak and Spell de Pechum porque era ese pop liviano el sonido aparte que el tema se ha Jaskin Gerenaf me gustaba mucho y nada o sea también con ellos no paré nunca más con ellos maduré crecí y creo que fui evolucionando junto a ellos en cuanto a a discos música ¿lo viste en vivo a The Fech and Out? Ah no el 94 que para mí ha sido el mejor recital de mi vida y ahora en el último concierto que dentro de los de los que hicieron en Latinoamérica fue el mejor en cuanto a sonido e iluminación o sea por ejemplo en Buenos Aires tuvieron problemas con las pantallas se cortó la luz fue muy lamentable y para los fans argentinos que son como los fans más efusivos de Latinoamérica fue terrible ¿vos estuviste en ese show? ¿viniste acá a Argentina a verlos? Así es Ah mirá mirá vos ¿y viniste a ver más recitales acá o solamente para el de de Pechmode? Mirá cuando era tenía 20 21 años vi en Mendoza a a los enaritos verdes y a Fabiana Castillo pero no los fui a ver estaba allá de vacaciones y y fui Mirá mirá vos ¿y qué y qué diferencias podés encontrar entre el público chileno y el público argentino en un show o son bastante similares? ahora son mucho más similares pero en ese tiempo el público de Chile era como más pacato más tranquilo no era tan efusivo claro en ese tiempo tú ibas a un recital y aquí la gente miraba no aplaudía y mientras tú ibas a un recital en puente tú en Buenos Aires la gente saltaba gritaba totalmente distinto mucha euforia no hay comparación los fans y lo dicen muchos artistas los fans de Argentina son de Argentina o sea son inconfundibles así como por ejemplo los fans de Pechumov en Alemania los fans de Argentina también se notan se hacen notar ¿estuviste en Alemania viendo de Pechumov? no no ah ok pero por lo que se cuenta en los foros como que dicen quienes estuvieron en ambos que hay como una similitud en tramos públicos exactamente buenísimo bueno Marce disco número 4 a ver ¿qué hay por ahí? ¿qué puede ser el número 4? también el álbum de Pechumov Black Celebration con este disco yo ratifico mi gusto por The Pechumov y este fue como el cambio de que pasan como de un sonido como más pop más liganito a un sonido como más oscuro más gótico y Alan Wilder en este disco le pone como el sello ahí se hace notar en todo el disco y aparte que hay unas canciones que canta Martin Gore y espectacular no este disco para mí es como un ántimo después de Pechumov espectacular siguiente el 5 5 a ver ¿qué puede ser? el álbum Barry de los Pechumov Boys yo me compré el álbum Barry de los Pechumov porque es típico que uno cuando es más chico iba a la a la a la disquería y compraba por lo que estaba sonando en los parlantes por lo por por lo que tú veías por carátula y eso me pasó con con los Pechumov y encontré una carátula naranja con con forma como de levo y y venía y lo compré sí ya sé qué etapa es hermosa boludo claro y la compré sin saber dame ese lo compré no arriesgando y te gustó de hecho ya sonaba por ejemplo como sencillo Go West pero yo no tenía no lo asocié aparte que la carátula o sea la caja en ningún lado decía Pechumov lo compré porque la caja era bonita nada más sí es muy bonita esa caja sí sí esa fue era como la compra que hice a ciegas que fue un gran acierto y te pasó así más veces también de de comprar algo por una tapa y que haya salido bien o al revés que haya salido mal no porque ahora ya uno ya más grande averiguó o sea ese disco lo compré sin preguntar quién era qué música era lo compré porque me gustó ahora no ya veo algo y ya y en ese tiempo tampoco ya después fue como como ya ha sido y la compré una disquería y ya como que los vendedores te conocen entonces te decía mira llegó esto mira o este un lanzamiento o este disco va a llegar entonces ya iba como a la segura claro claro te recomendaban y aparte al final tú creabas un cierto vínculo con los vendedores y ellos mismos te iban recomendando ¿y ese de Pet Shop Boys es el naranja en qué año lo compraste? en la época ¿sería? 94 95 por ahí ah sí sí claro era mucho más distinto a lo que es ahora sí de hecho ahora hay hartos en discos está bien carito ese esa edición ¿sí? sí bueno Marcelo disco número 6 a ver qué hay hay un grupo chileno que cantaba como música pop made anyway que se llama UPA muy bien ese me compré un casete en 1986 fue el disco que yo escuché durante un mes todos los días UPA me fui a la casa de mi abuelo y me llevé mi radio y se me quedó mi mochila con todos los casetes que tenía no y ese era el que iba puesto en la radio y mis abuelos iban en una localidad donde por señal no llegaba nada y radios AM donde la música no era la que yo escuchaba entonces se transformó en el disco que yo escuché durante un mes que por suerte me gustaba salió bien se lo recuerdo con mucho cariño yo de UPA conozco un tema solo que es cuando vuelvas me saltó una vez en Spotify en el descubrimiento semanal y me encanta ese tema pues sí te lo recomiendo cuando vuelvas sueldos fotonovelas ¿siguen juntos? no se disolvieron ah siguieron caminos pero ninguno como solista triunfado ah ahí está buenísimo bueno Marce disco número 7 disco número 7 Dreamlands de Robert Miles me regalaron ese sí porque había una novela que se llamaba Adrenalina que el tema principal era Children y que me gustaba mucho por ende me regalaron el álbum de Robert Miles por ese tema que al final fue un álbum que me impresionó porque me gustó de principio a fin y hasta el día de hoy lo escucho y es uno de mis álbumes favoritos de música como dance electrónica digamos como más contemporánea así que ese también es un álbum al que le tengo mucho cariño y eso es como descubría Robert Miles también que ese álbum si es maravilloso el último el 23 AM es muy bueno también Robert Miles ahí está buenísimo ese es el disco número 7 a ver Caín el 8 del 8 Breaking la música de la película Breaking me gustó de esa película no me gustó mucho pero sí me gustó la música por ende me compré cassette CD y vinilo ahí fue conocido a Ice-T y el tema que más me gustaba era el tema de Chacacán e Innovare entonces también ahí me compré un grande éxito de Chacacán sin saber que había muchas canciones que yo conocía que no sabía que eran de Chacacán temas dance unos temas medio funky un tema con alto soul que yo los escuchaba sin saber que era Chacacán así que también es un álbum que le tengo como harto cariño por eso al escuchar así estos compilados santos tú te das cuenta de que hay harta música hay hartos grupos que tú los has escuchado toda tu vida pero no tienes idea de quiénes son entonces eso me pasa con estos álbumes buenísimo bueno bueno más disco 9 puede ser Donna Summer on the radio muy bien Donna Summer on the radio me gusta básicamente porque es un disco que escuchaba mi mamá en los 80 y ahí fue también que conocí el tema I Feel Love y después de eso ya me empecé a conocí a Giorgio Moroder entonces es un disco también que me gusta mucho y y tiene como ese valor sentimental porque era lo escuchaba la mamá así que también claro sonaba bien en francés aparte que me encanta ese disco también de principio fin está muy buena esa selección de temas buenísimo buenísimo ¿qué otros discos escuchaban ahí en tu casa cuando eras chico? ¿qué escuchaba tu madre? en mi casa mis papás tenían tornamesa y ellos escuchaban también a ver mi mamá en todo lo latino y como lo pop español escuchaba también había un tema que le gustaba de Anita Warren Ring My Bell y lo otro que se escuchaba era bueno lo típico no sé Sandro Valeria Lynch José José Janet José Luis Rodríguez como esa música Roberto Carlos toda esa onda melódica todo por ahí claro y harto español eso se consumía harto aquí bueno el último disco el número 10 el último disco el número 10 lo dejé es para el final porque también es un disco que me trae muchos recuerdos como de niñez y es un grande éxito del del dúo dinámico muy bien y me lo compré porque en ese recopilatorio venía la canción de una serie española que se llamaba Verano Azul que seguramente la pasaron en tu país también en los 80 y en el último capítulo salía la canción que era el final del verano que era el final de las vacaciones y todo eso que era como volver a la a la normalidad a la rutina todo lo bien y lo pasaba que tú lo pasaste en el verano quedaba ahí y nos pasaba eso que nosotros por ejemplo nos íbamos a veranear a la casa de mis abuelos muchos primos y nos íbamos solos generalmente nuestros papás trabajaban entonces nos íbamos todos solos y nos iban a buscar después en el auto teníamos como la casa de mi abuela era un villoro y subíamos una cuesta entonces nos hacíamos con un videoclip poníamos el cassette en el auto y sonaba la canción y nos poníamos a llorar sacábamos y volvíamos a la realidad llegábamos acá a Santiago y y a la semana siguiente nos juntábamos y nos íbamos como ya para finalizar nos íbamos a un parque de diversiones que así como Puerto Madero allá en en Argentina y ese era el fin del verano de ahí nos íbamos a la casa mía o de otros primos y se ponía la canción esa que te digo yo acá está mirá acá la está nueva la estaba buscando el otro día ya a comprarte los libros comprarte los uniformes para volver a clase y pasó eso y eso lo repetimos muchos años mirá acá me saltó la estoy buscando mientras me hablabas verano azul en una serie de televisión española producida en 1981 sí aquí tienes que hablar en 83-84 claro acá sí acá llegó Argentina sí 83-84 también al mismo tiempo la región claro no la vi porque no es de mi época pero claro muy buena que era una serie tipo onda infantil juvenil o nada que ver sí era una serie infantil que mostraba igual se trataban temas habían temas sociales de en el verano se juntaban los niños que llegaban a vacacionar y se hacían amigos de los que vivían en el pueblo y muchos eran de gente de mal recursos y tenían un referente un viejero que era un pescador que vivían en un barco y ahí la historia giraba entre ellos y por ejemplo la niña rica se enamoraba del niño que era más pobre lo típico lo típico de la noche como respetieron ese modelo hasta la hartada o al revés viste la chica rica que se enamora del pobre o al revés el pobre era entretenida bueno uno era chico también y era como lo único que que se había aparte tú entenderás que en ese tiempo nosotros estábamos en una dictadura militar aquí entonces era entretenían con otras cosas o sea nosotros no teníamos idea mucho de lo que pasaba y lo que mostraban afuera y nosotros vivíamos aquí dentro de una burbuja mucho 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 programa donde llegaban los artistas que estaban vigentes en la época entonces tuvimos en ese sentido tuvimos la suerte de conocer hartos artistas y lo otro que el festival de viña también que era un referente que los artistas que estaban de moda tenían que estar en Viña del Mar sí sí el clásico Viña del Mar así es bueno Marcelo querés dejarle tu Instagram a los oyentes por si a alguno le interesa chusmer ahí tu perfil de coleccionista a seguirte sí claro o sea mi perfil de Instagram partió más que nada por en esta época de pandemia donde no había mucho que hacer porque estábamos confinados y ordenando mis discos me puse sin ningún interés de nada o sea por ordenarlos por matar el tiempo por salir de la de la rutina de la pena de lo que estaba pasando y lo hice sin 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 nada sin por una motivación de más que nada aburrimiento no no con otro fin igual chelomusical si me siguen bienvenidos serán buenísimo chelomusical es el Instagram acá de Marcelo a mí me pueden encontrar como kit doble guión bajo axe ese es el personal digamos y después está el Instagram el show del programa que es arroba af bueno muchas gracias Marcelo ha sido un gustazo igual muchas gracias a ti por la invitación de nuevo no a vos che a vos bueno hasta acá llega el programa de hoy de antes de afiliad y nos vemos la semana que viene hasta luego